Kan Yaman vivió en carne propia el rechazo de Ander Chell en una serie turca. La protagonista del Office Inder no tuvo otra salida. Ander Chell y Kan Yaman son dos de los actores más convocados por los directores y productores de las series turcas más populares del momento. Ambos construyeron sus carreras artísticas a base de esfuerzo, trabajo, tenacidad, dedicación y, por supuesto, el talento que tienen en frente de las cámaras. El presente de los famosos es bastante diferente en la actualidad. El protagonista de Pájaro Madrugador está inmerso en el rodaje de la ficción Sandokan para la cual debió dedicarse en cuerpo y alma. Pues tuvo que bajar más de 10 kilos, entrenar dos veces al día y realizar ayuno intermitente, tras finalizar el rodaje de Violeta como el mar, volví a Roma para hacer un cambio radical en mis hábitos y prepararme para Sandokan. El primer objetivo era alcanzar el peso ideal para el personaje. Fue un periodo muy duro, porque en un mes logré perder casi 10 kilos, pasando de 94,5 a 85 kilos. Fue una fase intensa y tuve que quitarme muchos placeres, explicó en sus redes sociales oficiales antes de que las diera de baja hace pocas semanas. La historia de Anderchel y Kandiamán detrás de las series turcas Anderchel, por su parte, decidió alejarse por un tiempo de las series turcas para centrarse en nuevo proyecto audiovisual en la gran pantalla. La película Live to the Wing protagonizará junto a Barry Sarduz, una comedia romántica que ya está en marcha. De hecho, desde la productora publicaron las imágenes de los artistas leyendo el guión por primera vez. Sin embargo, probablemente, no sabías que Anderchel y Kandiamán estaban a punto de protagonizar una ficción juntos que, por cuestiones económicas y de contrato con la modelo, no se llegó a ningún acuerdo. La trama en cuestión es el turco de Disney+. Según los medios de comunicación, ella no aceptó firmar con la plataforma de Cetramin por las notorias desigualdades salariales. El actor eligió no referirse públicamente a este tema. De acuerdo con los trascendidos, Kandiamán firmó un contrato por 1.5 millones de liras turcas, mientras que, a la protagonista de una de las series turcas más exportadas de los últimos años. Lofi Sinder, le ofrecieron tan solo 85.000 liras turcas, una notable diferencia que ni ella ni sus representantes pudieron pasar por alto.